muy buenos días señoras y señores falta un día para la gran final de las estrellas bailan en hoy un día y hoy tendremos a dania marco anemilia y luis arturo con su mejor coreografía de la temporada no lo vamos a echar gracias poli gana dinero con price shoes ya está aquí la mejor temporada del año adquiere tu casa ya atrévete a emprender con price shoes y comienza a ganar el dinero que te mereces el propio jefe el mejor crédito para que inicies tu negocio el mismo día sobre algo que afecta mucho si es despertar cansados todos los días y ya no puede ser yo sé que si nos están viendo ustedes es porque es quizás del 50 por ciento de las personas que tienen estos problemas para considerar el sueño que se despiertan con contracturas con noche tras noche a toda la familia y garantizado porque la almohada soñar en fusion mire y bueno tiene que probar la delicia que es dormir con la almohada soñar en fusion y quiero que a todo el público de hoy es que depende porque cuando hay confianza uno se alborotan más pero cuando no pues de vestimenta de puntualidad cuéntanos de vestimenta vamos siempre a preguntar como en cualquier reunión cuál es el código del mío también cuando le hay alcohol también empiezan a sacar rencor pero no sabernos comportarnos a la altura por favor y